Yo también gaché. Sí, exactamente. Ahí estamos en pantalla. Suerte, giro. Gracias. Ahí estamos nomás. Vivo. En el partido. Sin pausas. 2-0. Kevin, si querés buscar agua o lo que sea. Para nada. Bueno, perfecto. Rengamos entonces con el 2-0 de la gente avalanche GG. Y partido también de Liga Pro, como estaba comentando Kevin, se ha acortado, ¿no? Para ser un poquito más ligera. Ronda número 3. Vamos a ver qué ocurre. Es el bui de ambos equipos. Lo tenemos a Lynx. Se llega a primeros bajos. Lo sentaba sin problemas. El señor CRT. Qué recibimiento. Sí, con los brazos abiertos. Con la cabeza abierta. Más que todo, tenemos a Alex también tratando de yerse algún jugador. Pero no lo consigue. Faherman va a lanzar la incendiaria en el lugar correcto. Porque hay un jugador esperándolo triple ahí que se va a tener que mover sí o sí. Se abre para la reja y muere en manos de Proxur. Proxur, tanto tiempo, querido. A ver, a ver. Revisa Pasarela. Suelta en la C4 para plantar. Incendiar que cae un poco corta, a mi gusto, para elevador. La CG que se renovaba. Entonces, tío, aparece para yerse a Alex sin problemas. 2-5. Vamos a ver qué ocurre con esto. Y solamente quedando de dos jugadores que son el señor Remix. Y Spray, que parece que van a ir a guardar. Efectivamente, ya no hay chance de ganar la ronda. A cuidar la economía. Perdonen por el cambio abrupto de partido. Pero ya había arrancado y no tenía sentido que hagamos una pausa si ya estaba el partido. Así que bueno, Spray va a conseguir una baja. Descontaba a Faherman sin problemas. Remix se queda haciendo un Fugursual. Ya lo acaban de cantar. Los cuatro jugadores restantes de Andes Sport están yéndolo a buscar. Solamente uno se queda cerca del C4. Lo buscan por si le desensatean. Que estaba la certeza de que uno en Potti había. Que fue el que se echó la kill. Va a explotar la C4. Y va a ser la primera ronda para la gente de Andes. Entonces, entramos y le dimos suerte. La verdad que sí. Abrió la ronda Lynx. Y luego pudieron explotar esa baja. Ay, qué pena. En 10 de día quedaba Remix. No lo podían eliminar. Lleguen las primeras dos rondas. Pero al parecer plantaron, ¿no? Sí, plantaron en primera ronda. Por eso pudieron hacer el Bui en tercera. Y ganar ese primer Bui. Como. Ese primer Bui con rapidez, por así decirlo. No tuvieron que esperar hasta la ronda 4 para sacarlo. Lo aprovecharon. Y se lo pudieron llevar. 5K47 contra 3M4, Desert y UMP. Mucha presencia en medio. Uno en conector. Bueno, el que estaba por calle. Termina yéndose hacia elevador. Y suelta un poco medio. Pero Alex consigue la baja que necesitaba. Y la información que necesitaba. Porque también sabe que está Lynx por ahí. Cada el incendiaria lo va a obligar a salir en cualquier momento. La smoke. Que se salva. Pero divide al equipo justamente. Esa molotov. Permitiendo a Lynx. Hacer el trade en medio. Y conseguir el 4 contra 4. Pero van avanzando. Perfecto. Tío que se lleva la baja. Pero llega rápidamente CRT. Para ayudar a su compañero encerrado. Termina perdiendo la vida. Y todo por salvar a Alex. Van cayendo uno por uno. Y finalmente Alex no puede hacer absolutamente nada. Ante a Rochett. Leroy es el que nos falta. Que está Proxur el día de hoy. Me gustaría luego saber si tenemos un poco de información al respecto. Problemas técnicos de Leroy. Problemas técnicos. Perfecto. Entonces ahí Proxur para dar una mano. Y Rochett con un triple kill. Muy tranquilo. Pon el 2 a 2. Gracias a la gente. De Andes ahí que tiró la data por echar. También me descolocó un poco ver a Proxur. Que hace un montón no lo vemos jugando en este tipo de rosters. La verdad que bueno. Consiguen el empate. Dejan a la gente de avalanche GG. En un eco seco totalmente pelado. Solamente sacaron una flash. Y eso para contrarrestar este Woody más que completo de parte de Andes. Y encima con un Fireman con Mac10 que va a tratar de farmear. Segurísimo. Varios jugadores para. Bueno varios no. Todos en el equipo en calle. Se empiezan a mandar Proxur. Y lo consigue. También aparecía por ahí Fireman. Se la primera killings. Ayudaba desde ahí. Y bueno. Un pestañear. Evaporan al equipo rival. Y consiguen la ventaja en el mapa. 3 a 2. Y bueno. Con la llegada de la transmisión. La remontada de Andes momentánea. 3 a 2. 3 rondas seguidas. Y bueno. Tenemos un Fireman que no pudo aprovechar del todo. La Mac10. No vi cuántas bajas llegaba a conseguir. Una sola. Una sola. Sí. Eso. No la pudo aprovechar del todo. Y ahora. Quizás eso pueda ser la falencia. En el equipo de Andes. ¿No? Puede ser. La debilidad del talón de Aquiles. Para esta ronda. Mientras tenemos un spray que va avanzando. Pero en los juntos se llevan una. Se llevan dos. Pero son tradiados rápidamente. Dos por dos. Llega a Lynx con rapidez. Para llevarse a la tercera. Y rápidamente reaccionar hacia conector. Donde el Remix decidió ir un poco más lento. Pero. Eso le permitió tener un buen timing. Y terminar descontando a Lynx. Que quedaba en medio del camino. Renuevan la smoke rápidamente. Spray que se lleva a la vida de Rochett. Y todo. En manos de tío. Tío se busca el primero tío que no puede. Contra ese primero que se lleva el doble. Y él era Remix. Y consigue el empate. Faltó un poquito de potencia. Y quizás la. Bueno se llevó una baja finalmente. Fireman. Pero. Pero fueron. A pesar de haber conseguido las bajas. Con rapidez. Fueron tradiados. Y nunca pudieron tener la ventaja. Exactamente. Pregunta. Entre paréntesis. Porque me enteré. Cuando lo mencionaste vos. Debido al. Acotamiento de personal que hubo. Fase de grupos directos. Playoffs directos. Como se maneja ahora. Estos ocho equipos que hay. Que son dos grupos. Y terminan en semifinales. Los playoffs ya. O sea arrancan en semifinales. Esta línea de pros. Si. Se juega así normal. Y la próxima son dos grupos. Perfecto. Y la próxima dos grupos. Seguramente sea. Dos grupos. Y después semis. ¿No? Exacto. Los playoffs común. Pero con menos equipos. Pues ya. Ronda número 7. Arranca entonces. Ambos tienen Bui. En la ronda se les quedó. Ablanche después del. Post plan de. Agente de Andes Esports. Parman. Revisando con cautela. Sector de tela. Proxur. Mecaneando en el site de B. Muy finito. Links. Como nos tienen acostumbrados. Buscando la kill. En el site de A. Los que preguntan. Cuando juega Isurus. Isurus dejó. Por temas de tiempo. Jugar la liga principal. Que es la que estaban jugando. Porque habían sacado el slot. Así que no va a estar participando. En torneos de. Bueno. En este torneo particular. De Gamers Club. Ronda número 7. Y Furious acaba de ganar 22-19. Si no me equivoco. Cae la incendiaria. Que Fainz. Logra esquivar bastante bien. No llega a impactar del todo. Conseguía el trade. Ferman rapidísimo. Y. Renovada entonces. El fuego CRT. Rochet. Preparando la flash. Para evitar a sus compañeros. Para salir. Para salir. ¡Viva tremendo! Shoot! Que le clavaba el rival. 3 vs 4. Queda esto ahora. Vamos a ver si. Pueden seguir. Achicando. Eh. Alejándose de los rivales. Cuanto a ventaja numérica. Nos referimos. Alex. Posicionado muy arriesgado. Desde pasarela. Porque. En teoría. Algo se le debería ver. Desde puerta. Muy 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 arriesgado. Y la gente de Avalanche. Que clava. Dos jugadores en el side. Ahí. Y los tres que tiene. Vamos a ver si le funciona. Cae el humo. Para taparse. Empieza a caer también. La incendiaria para triple. Ningún jugador por ahí. Responde la gente de Avalanche. No lo escucharon. El derivador. Que se metía para ahí. Igual Rocha lograba el trade. También llevarse la doble kill. Descontando a Alex. Dejando solamente spray. En un 1 versus 3. En el otro side. Pega la vuelta por medio. Ah. Enrullada por B. En vez de volver por base CT. Ya está en calle. Justo le cae el incendiaria. Vamos a ver si. Puede llevarse alguna kill. Justo que está. En cómo se está mostrando a poquito. Es Rocha. Que está a un tiro de morir. Y se salvaba de casualidad. Rocha. Que se llevó un triple kill. Muy importante para ese equipo. En esta ronda. Que va a hacer para el equipo chileno. Esto va a ser el 4 a 3. Spray. Va a tratar de guardar el bui. Puede que lo dejen. Puede que no. Porque hay un player que está muy cerca. Es el señor. Y Lince justo cambió de alarma. Igual. Se salvaba. Porque no terminaban de aniquilar. Aunque el spray tiene toda la ventaja. Con el AK-47. Si se lo lleva a tan corta distancia. Y si se lo lleva finalmente. Piqué al AWP. Lejos quedan los rivales restantes. De spray. Que va a poner entonces. Va a poder guardar el AWP. La ronda. Inevitablemente. Era para la gente de antes. Exacto. Consiguen cortar rápidamente la racha. Y no sé que tanto le va a servir este AWP. Pero bueno. Van a forzar. Para tratar de acompañarlo. De todas formas. Dentro de todo lo malo para avalanche. Consiguió lo mejorcito. Spray con ese AWP. Y aprovechando. Que. Que no tenían demasiado dinero. Fuerzan con un WMP. Con sesetas. Y acompañando el AWP. Que va a tratar de hacer. La primera baja. Se infiltra por el humo. La flash. Que lo molesta bastante. Tiene que irse de ahí. Otra habilitación por parte de Spray. Y un smoke. Para jugar bastante. Bastante agresivo. Si Fireman. Con la MAC-10. Quiere abrir. Este site B. Pero el fuego. Su propio compañero. Termina perjudicando. Lo termina retrasando. E impidiéndole. Tomar cartas en el asunto. Se van disipando las smoke. Viene una segunda. Para tapar la zona de checkers. El site completamente vacío. El fuego. Que otra vez lo pone esta Fireman. Por donde quiere avanzar. Le aparece un fuego. Se infiltra. Spray. Pero lindo. Lo que veo. Por parte de Rochett. Que está demostrando. Muchísimo. Muchísimo P. Muchísima precisión. Y solidez. Se quiere infiltrar para el site. Está atento. No disparó. No disparó Remix. Y eso le permite. El plan del C4. Y que no se retrasen las cosas. De todas formas. Se van a guardar. En este 4 contra 3. Creo que. La verdad. Hace. Muchísimos partidos. No veo. Un retake en desventaja. Hacia el site B. Sé que. Es complicadísimo. Y con ventaja. En igualdad de condiciones. Es complicado. En desventaja. Ni mencionarlo. Pero. No hay ningún equipo. Que se atreva. A estas cosas. De todas formas. No tienen ni un solo peso. Para la próxima ronda. Entonces. Se van a tratar de. Con estas 3 armas. Que guardan. Tener una ronda decente. Por así decirlo. Y no un eco seco. Obviamente. Es adecuado. Vamos a ver si. Bueno. Si no los encuentran. Primero que todo. Porque ya están corriendo. Y si. Finalmente. Farman descuenta. A CRT. Y me también. Uy. Tremendo. Todo lequido. Sigue. Y ya. Bueno. Anula. Lo que podría haber sido. Tranquilamente. Un boy de la gente. De avalanche. Porque había dos jugadores. Que tenían 2k. Podrían haber tirado algún. Ese es el problema. Cuando no vas a buscar la ronda. Y encima perdés las armas. Claro. Es como que te sale todo mal. Todo mal. Exacto. Ronda número 9. Y bueno. Le toca hacer una cosa. ¿Qué se le va a hacer? Dice la gente de avalanche. Que va a probar a hacer un stack en el side de B. Y el único boy que tiene. Calculo que es el que está en checkers. Lo dejarán ahí. Entonces. Con la UMP. Avanzando rápido. Roches para el side de A. Se podría llegar a alguna sorpresa. Links vira la de to bien pegada a elevador. Que hace poco daño. Sobre Alex. La incendiera así. Que lo molestaba. Lo obliga a cambiar de posición. Entonces. En spray. Se le suma. Y también el que estaba. Ah no. Era spray que estaba en el side de B. La UMP estaba en el side de A. Uh. La balita de parte de spray. ¿Qué carajo le puso? A Fireman. Va la segunda flash. No es el side que tiene que elegir la gente de Andes. Pero igual lo venían a buscar. Con P. Puro y duro. Tremendo. Tiro de links. No sé cómo lo vio. Detrás de esas MOG. Tiro de suerte. CRT. El hombre. Monitor antiguo. Queda 2 vs 3. Y va a aguantar desde el side. Quedando con su compañero. Pero es tremendo. Roches. Como está loqueando el día de hoy. 6 a 3. Para la gente de Andes. Que ya saca el doble de rondas que sus oponentes. Y 6 a 3. Solamente perdieron una entre medio de las primeras 3. Y de las segundas 3. Muy efectivos. Un Roches con 10 bajas. Que lo estamos viendo con muchísimo pegue. Un Proxur que acompaña. El links también está muy firme. Fireman. Con mucha confianza haciendo entry fragger. La verdad que muy bien complementados. Falta un poquito de Tio. Que sea protagonista de alguna ronda. Que diga estoy acá. Porque siempre está. Y es un jugadorazo. Así que. AWP en manos de Remix. Glass Cannon. Sin chaleco. La cabecita. Juntito. Encontraba a Roches. Preparando un smoke. Muy. Desprotegido. No había ningún smoke que tape esa zona. No se lo esperaban quizás. Algo tan agresivo por parte de Remix. Pero el resto. Aún así creo que tiene la ventaja. Andes. Porque. Tienen poquísimos recursos. Para defender una entrada. Aunque tampoco tiene tantos. Andes para avanzar hacia el site. Que quiere avanzar. Por eso deciden dominar medio. Y tratar de conseguir una baja. Y poder hacer más amena la entrada. Con menos recursos. Pero esto puede llegar a beneficiar también. A la gente de Avalanche. Que no los tiene. Tampoco. La granada bastante buena. 65 de vida. Lo dejaba Fireman. Tienen que hacer algo al respecto. Porque. Con toda esta información que están dando. Se van a terminar viendo encerrados. Links que retrocede. Revisando los bordes. De conector. Cuando se disipaba ese smoke. Nadie avanzaba por ahí. Jugando un poco más conservador. Desde atrás. Desde CT. Más tirado para el lado de Toyota. Tienen que romper los ductos. Eso canta un poco la intención. Y si con mucha potencia avanza. Tratan de colapsar a los del site. Hace un pequeño. De un shoulder pick. Remix que no compre. Perfecto. Cuando se mostraba así. Podía llevarse la baja. Doble kill para él. Que está haciendo. Mucho más fácil las cosas para su equipo. En esta ronda. Alex con la rotación. Va a tratar de evitar. Que pase para el site. Pero Proxxus. Se infiltraba. Y aparece. Ese tío lindo bloqueo en la cabeza. Y va a cortar las rotaciones rápidamente. Por CT. No. Se quedaba con ese 4. Que lo iba a recuperar. Porque quedaba poco tiempo. Y a plantarlo. 3 contra 3. Situación. Muy, muy, muy pareja. Pero esta vez. Si van a hacer el retake. Llega la flash. Que no la esquiva. Y ninguno de los dos la esquiva. Y los deja completamente ciegos. Tío. Que se para. En el momento menos indicado. Y Link. Que consigue una baja. Pero revisando las espaldas. Lo encuentra Alex. Mal parado. Es la ronda número 4. Para Avalanche. Y una flash. Que me sorprende. Que haya sido tan efectiva. Cuando. Tardó mucho tiempo. Sí, sí, sí. Se vio venir. Hubo tiempo. De reaccionar a eso. No fue tan pop. Que digas. Inesquivable. Sí. Los dos. Quedaron totalmente fedeados. El segundo. No estaba al tanto. Bueno. Sabía que estaban comiendo pileta. Pero no sé por qué. Soltó el control en ese momento. De igual forma. Te digo. Avalanche. Tenía la ronda ganada. En el momento. Del 5 versus 3. Del doble kill. De remix. Ahora. Se le empezó a escapar. Después de las dos bajas tremenas. Que nos llegaban de C-Sports. Como que. No tuvo un sabor tan feo. Creo que para el equipo chileno. Porque. Ya estaba complicada la ronda. ¿No? Pero bueno. En el final. Es complicado también dejar a dos jugadores en el site. No. No es muy fructífero a veces. Y el links. Quedó totalmente descubierto. No sabía por dónde le podían colapsar. Ronda número 11. Vamos a ver qué ocurre. Avalanche. Vuelve al partido. Aunque está sacando rondas muy muy. Alejadas. Por así decirlo. No en racha. Primera baja para Alex sobre links. Y eso obviamente molesta muchísimo su economía. Caen los humos para hacer el ingreso al site de A. Parece que la incendiaria va a caer con el timing perfecto. Y así. Que le fue nomás. Porque él evitaba el pase al de metal. Rocksour sigue esperando a que alguien le adelante por detrás. Tiene la C4 él. Efectivamente tiene la C4. Cae la incendiaria. Rocksour ya vio el primero desde pasarela. Porque no se va a mostrar. A ponerse un pixel. Va a mostrar el de Fuse parece nomás. Cae también la incendiaria para triple. Se está demorando demasiado. Un desisport para hacer la entrada. Está muy cantado todo esto ya. Y aún así. Siguen siendo solamente tres jugadores en el site de A. Pudiendo mover al que está desde Nexo. Para el site de A. Y el otro para B. Bueno un jugador a ver a ver tío. Si puede infiltrarse. Conseguir la baja. Le pasa a la derela. Si le borra la cabeza al primero. Va a pasar el segundo. No podía contra CRT. Farman si. Lograba la baja. Pero parece CRT nuevamente. Y casi la tercera. En poca vida dejaba a uno de los jugadores de Andes Esports. Baja de parte de Spray. Eso. Hacía que Rocksour no plante de una. Sino que siga esperando. Y ya está cantado. Se llega al primero. Le quedan solamente cinco balas. Uno versus uno. Se puede ir para el site de B. No va a llegar con el tiempo. Solamente le quedan 20 segundos. Tiene que buscar la kill con esas cinco balas que le quedan. No se tiene que mostrar Spray. Tiene todo de las de ganar. Vamos a ver si puede descontar Rocksour. Y llegarse la ronda. Lo sabe que tiene el site. ¿Se va a plantar? ¿Se va a plantar? A ver a ver. Hace el amague. Lo busca por la izquierda. Por la derecha. Justo le corre tremendo. Perfecto. Excelente la verdad. 7 a 4. La verdad que con lo justo. Porque decidirse para Toyota. Toyota como diciéndome hoy para el site de B. Lo detectó rápidamente. Y con el tiempo sabiendo que no llegaba. La jugó de otra forma el player de avalanche. Pero se le terminó infiltrando con lo justo. Y ese fake fue decisivo. Que si no compraba el fake. Y si lo dejaba entre comillas plantar. Para jugar uno versus uno. Que en total tenía los 40 segundos para defusear si lo descontaba. Terminó apurándose. Quedándose impaciente. Ahí lo veíamos a Linz con el WP. Que no conseguía el tiro. Pero si a la segunda vez. El segundo intento no lo fallaba. Remix con Scout esta vez. Proudsour. El stand-in. Generando la ventaja para Andes. Impidiendo que avalanche se pueda recuperar. Y cada vez que consigue una ronda. Pierde la siguiente avalanche. Por algún motivo. Entonces se le reinicia el dinero. Se le complican las cosas. Alex consigue una baja. Pero Roches lo traía instantáneamente. Por medio se lo infiltraron. Y habían eliminado a Remix. Dejan esto 4 contra 2. Los dos players cantados ya por Linz. Y viene la granada. Más el full auto de la CZ. Que no impacta del todo. Se juntan. Y a guardar estas dos armas para la próxima ronda. Aunque ya está encantado. Ya lo llegan a buscar. Ya eliminan al primero. Viene la flash para eliminar al segundo. La segunda no impacta del todo. Pero lo encuentra completamente mal parado. Va a recuperar la WP para su compañero. Ponen el 8-4. Duplican otra vez en rondas a avalanche. Que no encuentra la forma de tener consistencia. Lo que mencionábamos en rondas anteriores. Recién vos. El tema de que no pueden tener rachas. Y si bien no tienen una mala cantidad de rondas. Porque es un caché. Y pueden llegar a un 8-7. Que no estaría nada mal. El normal por un caché. Fijate. Siempre una ronda. Dos aisladas. Y después las dos en bonos. Que fueron las dos primeras. El pistol y el anti forzado. Ronda número 13. Y avalanche va a seguir pegando. De molestias económicas hasta el fin del lado. Parece. A ver, a ver. Fireman achicando por medio. Esta vez es un stack en el side B. ¿Cómo se nota, no? Que es liga pro ya. Como se maneja. No hay ningún eco al azar. Ni tirado en hacer un default. Que no te sale para nada. Sino que siempre tratan de proponer algo. Algo que puede servir. Puede no servir. Pero está ahí la propuesta. Está ahí la intención, ¿no? Tío saca un poquito de información. También estaría interesante que busquen el stack. Pero ya está. Dominaron totalmente el side A. Así que tío. Va a encararse de piquear la C4. E ir a plantar tranquilamente al side A. Sin ningún percance. Espera. Estaba cortando la post-flash. Pero claro. Ya pasaron para el side A, querido. Les cae el humo para cortar las relaciones. Uy. Les lleven las latas de todos lados. Quedan 8 de día. Y vamos a ver si puede sobrevivir. Tiene un héroe. Escapar de ese lugar. Proxur se va a mandar rápido por los ductos. Se salen todos los jugadores. Los vio los 4. Escucha el primero. Cuenta sin problemas. Va a querer yerser con el 1 más desde el patio. Si doble kill para Elling. Se aguantaba con el AP. Pero no sabe correr Alex. De igual forma. No logra guardar esa AP ni loco. Tío. Va a piquearlo. Es el 9-4. Para la gente de Andes Esports. Va a haber un buggy de avalanche. Pero nuevamente. Si pierden en la próxima. Tendrá que ser otro eco. O bueno. O eco no. Pero sacarlo que les alcance para la última ronda. Les daría 3.000 la próxima ronda. Y si. Va a ser una especie de esforzadito con poco. Una CZ y un chaleco 1. Como mucho. De todas formas. Nueve rondas para Andes son muchísimas. Muchísimas, muchísimas rondas. Ya estarán conformes con esto. Pero obviamente no se van a conformar. A pesar de que ya consiguieron demasiado. Por el otro lado no hay AWP. Y las pocas chances que tuvo avalanche. Fue cuando Remix tuvo efectividad con su AWP. No pudieron generar espacios y ventajas por otro lado. Recursos escasos. Y Andes gastó mucho en el principio. Y también empiezan a escasear para ellos. Y se van igualando en cantidad de recursos. Los full autos a través de la puerta. Terminan dañando a ambos players de ambos equipos. Le van a agarrar muy mal parado a Fireman. Que a pesar de que tiró un full auto bastante extenso. No pudo reaccionar en ningún momento. Seguía que Landon mira para el site. Y terminó siendo eliminado. Otra baja que generaban. Erraba el tiro links. Un tiro muy importante. Para tratar de balancear las cosas. El shoot que no pasa cerca. Y sigue la desventaja para su equipo. Donde ya van preparando todo. Hacia el site de a cuatro personas. Y uno que va rodeando. Evitando por completo. Una rotación. Sin filtrar para el site. Lo acaba de ver. Por muy poquito Feins. Pogos cruzados por todos lados. Esto es prácticamente un suicidio. Y obviamente las espaldas están custodiadas por Spray. Arriba del camión. Tiro por parte de Link. Que tiene un poco de espacio. Pero Proxxon no le podía ganar. A CRT. Y todo en manos de Links. Que tiene dos jugadores muy cerca. Alex termina con su vida. Consigue la ronda número 5. Y tienen dinero de todas formas. Para sacar completo en la última. Ahora sí. Después de ganar. Parece que lo va a ayudar. Por lo menos un poquito eso. El juego pausa solicitada por Andes Esports. En la última ronda. Calculo que será para hablar algo del pistol round. O por algún problema técnico. Parece que el tío está FK. Bueno. Digo porque no compró nada. Puede ser que esté ahí. Y no haya comprado por el tema de la pausa. Pero por si las dudas. Lo voy a festejar. Y a ver si mueve la cámara. A ver a ver tío. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tío? ¿Dónde está tío? El 8. No se mueve. Ahí está. No, no está. Inmóvil. Pero tiene una acá dropeada. Ahí le dropearon una acá. Perfecto. A pesar de que tiene 6.000. No sé por qué. Por si las dudas. Bueno, ya está lo último de pasar. Ah, en la compra él también. El dinero ya está. El dinero ya está. Ahí está. Ahí está. Listo. Perfecto. Ya está ahí nuevamente. Lo comentaba Martín. Ya está todo perfecto. Vamos a poner el auto. Director en un segundo. Ah, sí. Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Arranca entonces la última ronda del cambio de lado. Voy completo de Avalanche. Voy completo de Andes Seasport. Un poco más completo de Andes en cuanto a lata se refiere. Así que vamos a ver qué ocurre. Ay, la flash que cae más de parte de Fireman. Justo. ¿Dónde le rebotaba? En un pixel invisible. No sé. No sé dónde pegó esa flash. Rochette esperando como siempre en puerta. Un rol muy marcado en este caché. Mientras que el resto del equipo se inclina para el lado del SideDB. A tantir un poco. A sacar información. De donde siempre cubren dos. Con un setup particular, ¿no? Porque no está del todo para tradiar quizás el del SideDB a su compañero que está en duda. Sino simplemente para cantar información si es que le pasan para checkers. Rochette clando. Míralo. Ay, qué lástima. No se decidió a loquear. Tampoco se lo esperaba que le salgan por ahí. Remix tiene un tiro fácil y se lo va a llevar a Fireman. Que está con la lata en la mano. Lamentablemente no le salían bien las cosas a Fireman en esta ronda. No pudo ejecutar un tiro. Y terminó muriendo en manos del Aup de Avalanche. Alex va a rotar para medio. Espera y se queda. Ahora sí. Esto me gusta un poquito más. Es más dinámico. Más para tradiar el setup en el SideDB. Rochette sigue esperando desde puerta. Lo que va a ver el de calle. Pero no lo agradezco tarde. Por el momento la ventaja la tiene. La gente de Avalanche en cuanto a tiempo. Posicionamiento. Armas. Vida. Latas. También. Así que bueno. Tienen todo para ganar esta ronda número 15. Baja de parte de spray. Aparece CRT. Perfecto juego cruzado. Lo que te decía. Nada. Impecable. Solamente queda un jugador. Rochette. Para salvar la ronda número 10. Para la gente Andes. De lo contrario será un 9-6. Que tampoco es un mal lado. Es un lado muy muy neutral para un caché. Alex se lo está esperando con los brazos abiertos. Finalmente concretan el 9-6. Y se viene el pistol round. Que va a decidir si esto va a ser un empate. O Andes se va a poder alejar. Casi al doble de rondas. La verdad que. Un Avalanche renovado en estas dos últimas rondas. Porque la jugaron con mucha solidez. Mucho fuego cruzado. Mucho dominio. Y en lo que cambió fue en que. Antes tenían información. Pero no confiaban en esa información del todo. Y no reforzaban esos sites. Que estaban siendo atacados. Esta vez. Si se pudieron reforzar. Los puntos complicados. Hay un error igual por parte de Andes. Lo de tirar la smoke. Sin considerar el player de reja. Tirarla mostrado. Por así decirlo. Despreocupado. Terminó generando una prior baja. Muy importante. Y de los ductos. También la sorpresa. Fue lo que terminó complicando a Lynx. Y los fuegos cruzados en el site B. Terminaron haciéndose efectivos. De todas formas. 9-6. Más que bien. Para los chicos de Andes. Que solo necesitan 7 rondas. Así que. Deberían tener. Es ganar el pistol. Y después del resto. Es ganar el pistol. Y ya las cosas se van llegando solo. Exactamente. Poco a poco. Como efecto dominó. Y ver que plantea. Una entrada hacia el site. De a 4 personas para puerta. O 3 para puerta. Y uno se fue a tirar una lata. Solamente. Si. Y se va para garage rápidamente. 1 cubriendo las espaldas. Va a ser 3-1-1. Al parecer. Por parte de Avalanche. Típica. Ronda de ST. En caché. Jugar. Obviamente. Al retake. Aplantar el CC4. Rápidamente. La smoke que caía desde base. Para tapar. La parte. De triple. Saltar por el humo. Con la habilitación. Sin que se la esperen. Lindo setup. Para entrar a este site de A. Aunque. No había nadie. Para. Para que se vea afectado. Y puedan conseguir esa efectividad. Ahora sí. Un poco de acción. Van avanzando los 5. Por. Toyota. Y por ruta. Están 2 en triple. Tratando de hacer un totem. Tratando de buscar información. Empiezan a avanzar. Las USP. Buscando ese pegue. Desde el side. El pressfire. Que se llevaba en la cabeza. Remy. Doble. Triple kill. Kill por parte de Tio. Que salía tirando todo el tiempo. Encontraba muchas cabezas. Roche. Es complicadísimo. Buena Molly. Fireman que lo ayuda. Fireman que termina llevándose el kill. Y el último player completamente colapsado. Pero tiraba al fuego. Y se llevaba un kill más. La Molly. Y ese fuego. Impegable. Perfecto para llevarse la ronda. Porque descontaba al player del defuse. Y consigue el 1-7. Estaba perfecto el retake de Andes. En el. ¿Qué quedó? 5 versus 2 ¿no? Con triple kill de Tio. Limpita. No hubo nada por medio. Y cuando tiró la Molly. Que era cuando quedaban 5. Parecía que ya estaba reganada la ronda. Ahí te das cuenta de que tuvieron que hacer todo el retake. Desde el side. Y se tardó un poco más de lo deseado. No sé si era un defuse o no. Ahí se tenía que tirar a defuse para probar encima de la Molotov. Y salió mal. Pero es todo el mérito para el jugador de avalanche. Que tiró la incendiaria en el momento exacto. Y fue una lata que no se saca mucho en las pistols. No se saca mucho Molotov para ser realistas en el pistol. Fue utilizada de manera excelente. Les dio el pistol round que es más importante para el equipo brasileño. Ronda número 17 ahora. Vamos a ver qué ocurre con los jugadores de Andes. Que están en un forzado. Y lo están jugando un poco separados quizás. Rochett trataba de adelantar solo por principal. No conseguía absolutamente nada. Espera ahí va para el side de B. Donde solamente hay un jugador. Se regrupa más. Con el primer estímulo que había. Que era la kill sobre Rochett. Ya mandan casi todo el equipo para el side de A. Pero no se apura. No se apura el avalanche que está metiendo una rotación para side de B tranquilo. Fireman tenía que tratar de impactar con esa scout. Es raro que no la tenga Lynx. Que parece que hizo un... Teudo eco seco forzó. Defuse. Kevlar. Pero no sacó ninguna pistola. Cosa que se puede llegar a complicar. Porque todos los jugadores de avalanche tienen Kevlar 2. Entonces. Tienen que darle dos heads seguidos. Y encima están 12 de vida. Complicada la situación para Lynx. Mirá que bien que está Alex cortando las rotaciones. Igual erra demasiado. Se tiene que escapar. Se tiene que escapar. No. Le propone el choque. Y le gana. Kigo Proxure también. Se lleva una kill. Esto es un 3 vs 3. Ay qué lástima. Fireman no puede hacer nada. Con esa scout que era una arma tan importante. Solamente que un jugador es Proxure. Con 24 segundos. Acaba de cantar en ducto. Se lo encuentra feint sin problema. NT igual me gustó. El forzado. Lamentablemente no lo pudieron cerrar. Estábamos hablando. Que se lleva la pistola. Se lleva el empate. O la ventaja por el doble de rondas. Y avalanche ya casi que está saboreando el empate. Exacto. Un avalanche que hizo un click. En algún momento. La mentalidad de los players. Y empezaron a jugar muy juntos. Muy sólidos. Muy ordenados. Están tan meticulosos. Que ese pistol round. Todos los recursos que compraron. Le dieron un uso. El posicionamiento. Si bien no fue el mejor. Y se vieron colapsados con el P. En ese momento. Tenían todo planeado. Y a pesar de todas esas desventajas. De haber perdido en cuanto a P. Aún así llegaron la ronda. Después acá faltó muy poquito también. Porque quedaron muy heridos. Todos los players. Y Proxure tenían los ductos cerrados. Y eso obligaba obviamente a cantar su posición. Está que en el site B. Completamente leído. Por Avalanche. Que ya tomó posiciones. Sacó información. Y se ponen a plantar el C4. Una vez que planten el C4. Obviamente se van a mover. Del site B. Para tratar de. De buscar alguna. Alguna baja en conjunto. De buscar algún arma. Pero. Están completamente colapsadísimos. Todos los lugares. Donde podrían llegar a avanzar. Están tapados. Y si buscaban el Totten por los ductos. Se terminan llevando una baja. De todas formas. El 2x1. 3x1. 4x1. Y CRT. Que busca. La última. No. No se lo permite. Fireman. Y su compañero. Tratando de hacer el shoot. Con Faka en mano. Atrevido. Fireman. Buscando el kill. Mac 10 y Molotov. La Molotov. Para evitar que se tiren a buscarlo. Pero de todas formas. Se terminaba mostrando. Así que. No servía demasiado. La Molotov. 9 a 9. Empate. Por parte de Avalanche. Así es. Primero hoy para Andes. Links hizo lo necesario. Para tenerle la pena. En la primera ronda. Con Kevlar 2 incluido. Me llama la atención. Que se haya sacado. Taleco 2. Y no. Alguna lata más. Algún defuse. Que su equipo ahora mismo no tiene. Y exactamente lo mismo. Con. Rochett. Y Proxur. De lo único que pueden zafar. Es de la. De la Galil. Pero. Por el resto. No creo que valga la pena. Tantos Kevlar 2 por una sola Galil. Ronda número 19. Quizás es una pequeña desatención. En este momento. De Andes Esports. Ferman se va. Va a ser upeado. Mejor dicho. Por su compañero. Va a sacar muchísima información. Porque no hay nadie. Están todos. Es raro esto. Un setup. Tan inicial. Tan marcado. Minuto 1.28. Y están todos para 6. De vez. Nadie mirando a las espaldas. Nadie mirando que adelante nada. Y Ferman obviamente con respeto. Sabiendo que podría haber alguien que la no le mira. Nada. Si Ferman decide adelantar. Va a sacar la información. De la jugada. Que ya igual se está cantando por sí sola. Mirá. Yo voy a encendiar. Es todo. Está ahí prendido fuego. Es una plataforma de fuego. Y tío. Se va a escapar. Se queda desde Crater. Perdiendo la mitad de vida. Lo van a seguir tirando de una. Y consigue la primera kill. Entonces spray. Al depote. Ya lo vieron. También Remix. Descontaba a Lix. Solamente quedan 3 jugadores. Se quiere llegar a alguno más. A ver. Queda muy tocado. Pero se creció que llega una kill. Ahí aparecía Remix nuevamente. 2 vs 4 ahora. Los dos restantes. Viene uno por la espalda. Remix se quiere llegar al triple kill. Y parece que lo va a conseguir. Sin problemas. Rochet es el último en pie. Está desde ST. Ya lo está colapsando CRT. Que cierra el ronda 10 a 9. La verdad. Un guión. En la entrada de la gente. De avalanche hermosa le salió. La verdad que perfecto. Anulando completamente el site. Obligándolo. Al único player que estaba por ahí. A cambiar de posición. Lix perdió el intercambio contra. Contra Remix. Que con el WP lo vemos muy firme. Luego Proxur. Creo que se mostró de más. Consiguió una baja. De uno de los que pasaba hacia el site. Y no hizo un shoulder pick. Tratando de baiter el tiro. Sino que se mostró demasiado de lleno. Tratan de dominar medio en esta ronda. Consigue Fireman la kill. Pero sean 32 de vida. A pesar de no tener chaleco. Le ganaba la AK-47. Que no era completamente defectiva. Alex empata la situación. De todas formas. Y Fireman que ya está cantado. Porque antes de que caiga el smoke. Lo veían. Que seguía yendo hacia adelante. De todas formas. El secuado está muy atrás. Todavía no está en claro. Que es lo que va a intentar. La gente de avalanche. Pero lo que sí está claro. Es que le tienen mucho respeto. A pesar de que es un ecoseco. Jugando muy atrás. Jugando muy default. Marcando mucho. Alex. A pesar de haber conseguido una baja. No se asomó. A mirar hacia Toyota. A mirar hacia el elevador. Perfecto. El Prefire lo obliga a Fireman. A salirse impaciente un poco. A pesar de que el flash no le impactó. Pero, 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 pero no. Proxur. Se quedaba un hit. Spray. Que conseguía el kill. Cuando te impactan el primer tiro. Y no tenés chaleco. Las cosas se complican demasiado. Para impactar el último tiro. Links y Tio. Los dos en el site B. Donde no va a ser la entrada. Meticulosos hasta el último segundo. Tiran smoke para ruta. Incendiaria para elevador. Y ahora sí. Deciden avanzar finalmente. Y se pueden encontrar con un Spray. Que está en medio. Dieciséis bebidas. Un AK-47. Además del otro AK-47. Que descontaba Fireman. Pueden llevarse dos AKs. Al bolsillo. Para la próxima ronda. Y siguen tomando posiciones en conjunto. Avanzando poco a poco. Paso a paso. Buscándose. Spray sigue en medio. Encuentran el primer arma. Y van a retroceder. Se van a conformar con ese primer arma. Si no van a revisar medio. Y Spray. Se manda por los ductos. Al tirarse podría llegar a ser. Bastante ruido. Pero se alejan de esa zona. Y no lo van a escuchar. Terminan yendo todos para el lado. Terro. El lado del pie clavando. Mira. No va a pasar a mayores. Van a poder guardar el AK-47. Se conforman con ese único arma. Y avalanche. Que se pone a la cabeza esta vez. Por dos rondas. Y lleva siete seguidas. Si una racha increíble. Lo que mencionamos. Que nos podían conseguir rachas. Del lado ST. Lo están haciendo ahora mismo. Tremendo la verdad. Y hay que tener mucho cuidado. Porque. Este mes. Descienden. Dos equipos por grupo. ¿No? Quedarían. O sea. Todos los que no llegan a los playoff. Bajan a la principal. Para que queden los ocho. Que veníamos mencionando. Ronda número 21. Vamos a ver que ocurre. Tenemos entonces el bui completo de Andes Eastport. Al igual que la gente de avalanche. De vuelta. Vamos a ver que se están upeando para tela. Y esta vez Fireman. Capaz que tiene una iniciativa más agresiva. Tiene un jugador debajo de él. Pero entrando para principal. Otros dos. Yendo para puerta. Que iban a acompañar al primero. Está agregando mi drag y Alex. Así que. Depende mucho de la suerte. Lo que va a hacer Fireman. Ay. El peor tema imposible. Elegía para adelantar. Verdad de lástima. Porque el anterior. Mantuvo el respeto. Por así decirlo. Cuando no había nadie. Y justo esta vez que había un montón de gente. Trató de adelantar. Y no le salió bien. A ver que ocurre ahora. Con la ventaja numérica. Andes Eastport. Planteaba alguna agresividad por ahí. Pero. No le funcionaba. Para los que preguntan ahí. Bueno. Gracias también a los que le respondían. Cómo se leó Furious Gaming. Ganó 22-19. Nuevamente. Furious. Metiéndole a los overtimes. Después de que vimos. La semana pasada. Que terminó. 29. ¿Cuánto? 29. 27. O algo así. O 30. 27. Una locura. Este terminó un poquito más tranqui. Ronda número 21. Mucha tranquilidad. 35 segundos. Y a contrarreloj. Guarda que cualquier lata. Que caiga en el momento exacto. Por ejemplo. La incendia de Proxel. Podría llegar a complicar la ronda. Para el equipo. Brasileño. Cae. La incendia de Proxel. Se empiezan a mandar todos. Y tienen que pisar la C.O.C. Mucha vida se sacaba Sprey. En mitad de vida. Quedaba. Ay. Quedaba mal posicionado. Que estaba dentro del side. Pero se complicaba. También CRT finalmente se lo llevaba. Tío. Que no podía mantener el side. En manos del equipo chileno. Van a plantar la C4. Feint se seré encargado. Que quedan 43 de vida. No hay más utilidades. Y un 5 de resultores. Pero un poco mentiroso. Fijate la vida que tienen los jugadores de avalanche. 4 jugadores en mitad de vida. Un poquito menos. Pero. La ventaja numérica. Puede más. Impone muchísimo más. Así que van a guardar. Tienen un solo recurso igual también. Y no tienen recursos. Solamente el defuse. Era el P. Que tenían que buscar. Así que van a guardar. Esto va a ser el 12. Que locura. 12 a 9. La gente de avalanche. Que repuntó como loco. Del lado terror. La verdad que sí. De venir 9 a 4 en contra. A pasar a estar 11 a 9. Van a estar 12 a 9. 8 rondas seguidas. Tratando de eliminar los buis que quedan. Tienen que escapar de ahí. Links. El lado de GP es importantísimo. Termina cayendo finalmente. En manos de CRT. Los colapsaron completamente. Pero tío tiene 7200 y se puede dropearlo. Pero del lado CT. 6 rondas seguidas. Va perdiendo Andes. Y están complicadísimos. No encuentran la forma. Ahí veíamos como tío sí finalmente dropeó el AWP hacia Links. Y buscando generar una ventaja en base de su AWP. Que no está apareciendo demasiado. La smoke que cae rápidamente de base terror. Se manda a spray. Pero por qué. Por qué de esa forma tan despreocupado. Con poca cautela. Termina salvándose de milagro. Porque faltó un poco de pegue de esa M4. Pero ya lo deja prácticamente un hit. Y nada más. Van avanzando. Feint que busca la baja. Feint que no la consigue. Recibe daño de Fireman. Fireman que no podía hacer demasiado. Frogger que terminaba cayendo. Y también Fireman. Finalmente porque un fuego lo obligaba a pushar. Y Alex aprovechaba ese timing. 3 contra 5. Situación parecida. Pero esta vez sí hay recursos. Al menos algunos. Para evitar el plant. Para retrasarlo. Y por medio. Mirá lo justo. Con el timing. Que se sumaba a CRT. Links justo. Revisaba para ruta. La incendiera que lo obliga a piquear. Pero. Y hacía un lindo Prefire. Que no impactaba de milagro. Dos contra cinco. Complicadísimos. Mucha potencia del lado terror. Por parte de Avalanche. Se lleva uno. Se trata de llevar el segundo. No por nada. Rochen. No podía llevarse. La vida de Feint que estaba en 40. De llevárselo. Quedaba completamente vacío el site. Porque ya habían pushado. Hacia media. Los otros dos players. Y podría haberse llevado el de Fios. Con tranquilidad. 13-9 va a ser. Novena ronda seguida. Para la gente de Avalanche. Que de un momento a otro. Empezó a ser completamente sólido. Y ahora pueden eliminar hasta el último bug. De esta ronda. Y evitar. Que la economía. De Andes Esport. Sufra daños. Una locura. Cita una pausa. Urgente. Andes. Sufra daños no es lo contrario. Para provocar que sufra daños. La economía. Que no puedan tener a Dolby. Y tengan que forzar. Pero que raro. Mirá. Tío forzó todo. Y sus compañeros. Lo justo. A ver. ¿Y le sobró algo de dinero a los compañeros? Sí, sí. Todos para el Rue. Uy. Bueno. Descoordinado. Sigue. Era. Ese momento era para pausa. Muere Fireman. Muere Prozor. También en manos de CRT. Vemos a Andes. En un momento poco. Descoordinado. Capaz que perdieron un poquito el focus en el juego. Para mí. De vuelta. Casi obligatoria. La pausa en la anterior. O en esta que recién vimos. Más que todo se notó por el tema de tío. Que no logró coordinar el bug. Baja de parte. Uy. Roche está al canajo. Doble kill con los inglazos. Pero bueno. Todavía le queda el 2 vs 2 a los compañeros. Que bueno. Trata de remontar una ronda perdida desde el inicio. De cómo lo planteó Andes. Al pegue puro y duro. Quedando solamente dos jugadores. A ver. A ver. Tenemos a Lynx esperando desde calle. Su compañero tío. Avanzando entonces con las famas que había comprado. Se manda Lynx. Logra penetrar los moks. Pero. No hay defuse. Como mencionaba Kevin. Tienen que apurar un poquito más. Ay. Muere Lynx en manos de. Espera. Y justamente con ese espreve de redundancia. Tío queda muy complicado. No le queda tiempo. Tiene que tratar de guardar. Empezaba a mirar totalmente ciego. Y Remix se lo llevaba. 14. A 9. Complicadísimo Andes. Ahí está la pausa. Que para mí tendría que haber sido la anterior. Tienen para comprar completamente. Nunca es tarde para dar vuelta de partido. Pero. Avalanche está muy anonímicamente. Andes un poquito perdido en ese aspecto. Ahí para tío no era tarde todavía. Para irse a guardar. Cuando había muerto Lynx. Yo creo que. Era innecesario ir a buscar la ronda. Por el tema que no tenía el fuse. Y el tiempo no le iba a dar. Para descontar a los dos players. Además por eso mismo justo. Como había gastado tanto. Ahora le va a alcanzar para sacar. M4. Chaleco 1. Y se terminó. Quizás una flash. Y poco más. Pero. Por eso. Podría haber sido. Podría haber sido a guardar las famas. El chaleco. Y lo que tenía. Lo que le quedaba. Visto que. Estaba 2 contra 1 sin defuse. Y quedaban creo que 15 segundos de ese 4. Algo completamente imposible. Para él. Llevar a cabo con excelencia. O con efectividad. Mejor dicho. De dos formas. Vuelve a sacar famas. Y previsa los recursos. En vez de previsar la M4. Le alcanza para sacar. Finalmente. Bastante. Bastante bien. Y es un bui contra bui. Con la diferencia de que. Hay una famas. Y del otro lado hay solamente. AK47. Y no hay ninguna Galil. Por ejemplo. Ronda 24. Posible match point. Por parte de Avalanche. Que lleva. 10 rondas seguidas. Y es para mencionar. Porque. El lado terror. De Andes. Fue muy muy bueno. Y parecía como que. En el 9-4. Parecía que tenían la partida. Completamente bajo su control. Pero a partir de ese 9-6. Consiguió la confianza necesaria. A Avalanche. Para sacar 8 rondas. Del lado terror. Y prácticamente. Están sentenciando el partido. De ganar esta ronda. Porque el dinero ya no. No está. En manos de Andes. Y es lo único que tienen. Salgaron el todo por el todo. Tratan de hacer. Una especie de entrar al side. Se quedaría con C4 dropeado. Primer baja. Es para Roche. Que esta vez sí. Consigue un poco de efectividad. Como estaba consiguiendo. Del lado terror. Cambia de posición. Obviamente. Ya que estaba cantado. Pero el C4 todavía sigue dropeado. Lo están yendo a buscar. Pero con mucha paciencia. Está jugando Avalanche. Esto les puede terminar. Jugando una mala pasada. Con el pasar de los segundos. Van a terminar entrando al side de Ark. Ya que otra no les queda. 35 segundos para la entrada. De complicarse. Podría. A llegar a pasarla mal. La gente de Avalanche. Pero no había nadie. En medio. Sí había. ¿Cómo? ¿Cómo pasó? Estaba el 0. El 0 es Proctur. Estaba en medio. Y dejó pasar completamente al player de ruta. Que completamente distrajo. Al segundo player del side de Aja. Que había muerto su compañero. De la nada. Y termina generando el 2 por 0. La gente de Avalanche. Todo. Porque infiltró un player por medio. Donde estaba Proctur. Pero creo que estaba escondido el cemento. Y no se mostraba. Trató de jugar con el sonido. Y terminó pasando ese jugador. Esa baja. Esa persona que se infiltró por medio. Dio completamente la ronda para el equipo. De Avalanche. Que ahora va a tener 6 matchpoints seguidos. Sí. Exactamente. O sea. La racha que está teniendo es descomunal. También se está notando mucho. Recién mostramos el tema del pegue. Después del cambio de lado. Andes está teniendo. Bueno. Estuvo teniendo muchísimos problemas para ganar choques individuales. Que obviamente se ha afectado por las entradas de Avalanche. Que fueron muy prolijas. Las incendiarias. Cómo se pararon el equipo. Todo tuvo que ver. Y fijate cómo quedó totalmente desproporcionado. El score a favor de Andes. Que tiene varios jugadores en negativo. Solamente uno creo que es Rocher. El resto está bastante complicado. Y bueno. Si bien las kills no sonó en todo. Aportan un montonazo. Así que les está costando en ese aspecto. Lynx quiere echarse la primera kill. Pero no puede. Fuego cruzado entonces. Aparece Fein por ahí. Erraba el tiro. Lynx. No. Le pegaba. Bueno. Aparece medio la guía del tiro. Quiere conseguir el segundo. Así que lo erraba. Pero el no. Tremendo. Triple kill de parte de Lynx. Solamente quedan dos jugadores. Aparece Alex también. Dejamos a tres versus dos. Ojalá la incendiaria en cinco de vida. Lynx tiene que conseguir el tiro. Si dos sientes que le pegue la molía. Hacía el tiro por probar. Y se encontraba con Alex. Saltando le pegaba a Remix. Se juntaba a Proxer. Solamente quedan jugadores. Rocher. Que va a descontar a uno. Ay. Pero moría Proxer. Perdón. Proxer le contaba a uno. Rocher moría a manos de Alex. Morotó de Proxer después de que moría hace un montón de tiempo. Para cerrar el mapa. 16 a 9. Lamentablemente para la gente de Brasil. Muy bien. No pudo ser. La victoria por parte del equipo chileno. Fue uno a uno. Entre no brasileños y brasileños. A Lidulce. A Lidulce. Exactamente. Y queremos acá información. Sí. Eso es lo que quiero hablar de Alex Gusto. La próxima Liga. ¿Querés decirlo vos? Vamos haciendo uno y uno. Al final no es lo que llegan a playoff. Directamente al mes que viene. Sino que cuatro equipos. De los que llegan a los playoff. Los que llegan a semifinales. Básicamente. Van a estar clasificados para la siguiente Liga Pro. Pero ya asegura la permanencia. La permanencia. Exactamente. ¿Qué pasa con los que llegan a cuartos de final? ¿Qué pasa con los que quedan terceros en los grupos? Van a jugar un relegation. Más dos equipos de Liga Principal. Imagino que los dos finalistas de la Liga Principal. Más los terceros de cada grupo. Más los que llegaron a cuartos de final y perdieron. Todos esos van a ser una relegation para disputarse los cuatro slots restantes a la Liga. Serían diez equipos. Y esos diez equipos se conseguirían. No sé en qué formato. Porque es medio raro. Diez equipos. Pero ese sería el relegation. De los cuales quedarían cuatro. Que se le sumarían a los cuatro que llegaron a la semifinal. Exacto. Dando el total de ocho. Y es muy importante porque no le sacan la oportunidad a los que están jugando principal este mes. De ascender a la Liga Pro. Exacto. Sería justo que no tengan ninguna chance de ascender. Exactamente. Y de paso también no es tan brusco el cambio. Por ejemplo los que quedan terceros en fase de grupo que queden totalmente eliminados ya. Así que hay una segunda oportunidad ahí. De todas formas es mucho más difícil de ahora ascender. Porque antes eran cuatro slots. Ahora son solo dos. Son dos slots y encima tenés que ganar. A todos los que no llegaron a semifinal. O sea es una locura. Exacto. Quizás cambie el formato el mes que viene ya cuando estén establecidos los ocho. Es peor para los de la principal pero es mejor para los de la Liga Pro. Porque hay muchas más chances de permanecer ahora mismo. Antes era saliste último de tu grupo listo abajo. Bajaban cuatro. Ahora tiene... Bueno también creo que saliste último de tu grupo. Pero son dos equipos nada más. Sí pero son dos equipos nada más que quedan completamente eliminados. No cuatro. Y esos serían los dos slots de los players que suben de la principal. Más todos los que quedan en cuartos y en terceros del grupo. Igual que calculo que esto será solamente por este mes para reacomodar la Liga. Y que después será un formato más clásico. Puede ser. Así que bueno interesante. Interesante propuesta de GC para cortar el torneo. Para que sea más conveniente para los equipos. A partir de la próxima serían los dos últimos de cada grupo afuera. Y los dos primeros de la principal suben. Así de simple y se termina. Claro. Sin tanto Relayation justamente. Que si habría el Relayation en todos los meses sería lo mismo casi que... Que sean 16 equipos como siempre. Es verdad. Es verdad. Bueno. Nos matemos al tanto con la fecha de los Relayation. Etcétera. Toda la data que les va a interesar a ustedes. Y bueno. Esperemos a ver si capaz que Zuros pueda volver a jugar la Liga Pro. Si es conveniente para ellos. Porque obviamente nosotros rehacemos el aguante de los chicos de Uruguay y de Chile. Pero también está bueno tener un equipo argentino. Que la otra vez está leyendo que es de mayo de 2015. Que hay equipos. Por lo menos un equipo argentino en la Liga Pro. Y este fue el primer mes que no desde ese día. Que es raro. Pero bueno. Siempre hay un equipo representando ahí. Ya va a haber otro. Si no. Bueno. Nos vamos despidiendo Kevin. Sí. Gracias a toda la gente de Chile, de Uruguay, de Argentina. También que estuve haciendo el aguante en esta transmisión. Recuerden seguir a Brecan en sus redes sociales. A nosotros también. A mí me pueden encontrar como CloverMirigaE. En Twitter y en Instagram. A Kevin como KevinMPB en todas las redes sociales. Así que hasta acá llegamos. Y nos veremos en estos días cuando haya partido. Avisamos por las redes sociales de Brecan. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.